Hola a todos y bienvenidos al canal Lovers TV. Hoy quiero haceros un vídeo especial para recomendaros 10 libros para que podáis leer o regalar en San Valentín, ya que se acerca esta fecha tan especial. He seleccionado 5 libros clásicos que creo que deberían estar dentro de esta lista y otros 5 libros que no he leído pero que están relacionados con la temática romántica y que quiero leer durante los próximos meses. Seguramente alguno de ellos lo reseñe en el canal. El primer libro que os quiero recomendar es el número 1 del top y es, sin duda, lo tenéis que leer sí o sí, Romeo y Julieta. Yo sé que todos conocéis esta novela de Shakespeare, pero de verdad, os digo, tenéis que leerla. ¿Es una novela? Pues que sí que tenéis que leerla. No podéis pasar sin leer esta relación entre dos jóvenes de dos familias. Rivales, en Verona, que llevan su amor hasta el extremo, como ya sabéis, de morir uno por otro. No os voy a decir mucho más porque todos conocemos la trama de la historia, pero de verdad os recomiendo que lo leáis. El número 2 es otro libro top de la novela romántica que es Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Toda persona que le guste la novela romántica tiene que haber leído este libro. Si no lo habéis hecho, leerlo. Porque este libro tiene un argumento basado en la época de la regencia, pero que hoy en día está muy de moda, que es el amor entre las diferencias de clase. Los protagonistas tienen que superar, pues, eso, su orgullo y los prejuicios que tienen hacia las diferentes clases dentro de la sociedad. Entonces, es un tema que está muy de moda hoy en día porque hay mucha novela del tipo de persona rica con trabajador o con secretaria y yo creo que deberíais de leerlo porque, ya os digo, dentro de la novela romántica es un referente. El tercer puesto lo ocuparía El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Es una historia que me gusta muchísimo porque es una... Aparte de que me gusta la forma que tiene él de escribir, es una novela que está basada en cómo perdura el amor a lo largo de muchísimo tiempo porque su protagonista está enamorado de la mujer, digamos, cuando es una chica e intenta conquistarla a través de una serie de cartas que no surte efecto porque ella se casa con otra persona. Cuando pasa el tiempo y el marido de esta señora muere, él vuelve a retomar esa serie de cartas hacia ella y le confiesa que durante todo este tiempo, a pesar de que él ha tenido todas las mujeres en su vida, ha seguido queriéndola. El cuarto libro que quiero recomendaros es un libro actual que ha salido hace muy poquito tiempo de Mercedes Pinto, se titula Cartas a una extraña y fue el quinto, estuvo entre los cinco finalistas del premio de autores hindi de Amazon. Este libro me gusta mucho por su peculiaridad. Nos relata la historia de amor de una mujer que descubre una serie de cartas que el amante de su hermana le ha enviado y ella se enamora de este chico sin haberlo visto nunca, nunca lo ve, a medida que va leyendo las cartas. Me gusta este libro mucho porque, como ya dije en su reseña, en su día cuando la hice, es un amor muy puro, es un amor que está basado en los sentimientos. Ella se enamora de él a través de sus palabras, no sabe su cara, no sabe su físico, pero sabe cómo es él y lo que siente a través de lo que lee las cartas y entonces me parece una novela preciosa, una forma muy bonita de enamorarse de alguien. El quinto puesto lo ocupa Mil días en Venecia. Es una novela que la he elegido porque trata del amor maduro. Es una señora estadounidense que se enamora de un veneciano, lo conoce en uno de sus viajes y él queda completamente prendado de ella y le pide que se casen. Ella se lía la manta a la cabeza y decide dejar todo lo que tiene en Estados Unidos, que en realidad es un negocio y poco más porque sus hijos ya viven en otro sitio, e irse a Venecia con él y casarse. Es una novela en la que ellos se tienen que conocer en esa relación y en ese día a día que empiezan a vivir juntos y descubren que tienen diferencias, más diferencias de las que ellos pensaban, pero que poco a poco se pueden ir solventando y se puede llegar a tener una bonita relación. El sexto libro que quiero recomendaros es Hasta que el amor no se pare de Silvia García Ruiz. Es una novela perfecta para San Valentín porque está basada en San Valentín. Su protagonista odia a San Valentín, decide abrir una tienda de regalos anti San Valentín, pero enfrente su jefe ha puesto su hijo una tienda que es todo lo contrario, es una tienda todo dedicada al amor. Entonces ellos empiezan a tener un rifirrafe entre ellos y pues ella decide retarlo a que ella va a conseguir que él la odie antes de que él consiga que ella se enamore de él. No os puedo decir nada más porque lo tengo pendiente de lectura, así que ya os contaré más adelante, pero buena pinta tiene. El siguiente libro es Mi corazón te pertenece de Scarlett Butler y es un libro que trata la diferencia de edad entre un chico joven y una mujer madura. Lo estoy leyendo ahora, me está gustando mucho, pero no os puedo decir mucho más porque llevo un poco menos de la mitad, así que en un par de semanas lo reseñaré y ya podréis saber de qué trata. He perdido la cuenta, creo que voy por el séptimo y la séptima recomendación que os quiero hacer es Cuernos de vikinga, de la autora Regina Roman. Esta novela sale en febrero a la venta y trata sobre una chica que es la amante de un señor y nos está contada desde el punto de vista de que siempre vemos a esta persona que es la tercera que se mete en medio de la relación como la mala, pero nos está contada desde el punto de vista de lo que ella siente al ser la otra, al ser la tercera persona y conocer a otra persona diferente y estar en la desitura de si seguir con el hombre del que es la amante o esta nueva persona a la que ha conocido ahora. También lo tengo pendiente de lectura, así que más adelante descubriremos qué pasa. El noveno libro que quiero recomendaros se titula Píldoras románticas de Tristep y es una serie de relatos románticos que me gustaría recomendaros porque aparte de que son muy bonitos, creo que es un libro adecuado para esta fecha porque no es una historia que tengas que seguir entera del tirón, sino que puedes ir leyendo de vez en cuando alguno de estos relatos. Y por último, me gustaría recomendaros Una ilusión ligada a ti de Judith Luque. Es un libro que también tengo pendiente en la lista de lecturas y lo he elegido y me ha gustado porque es una historia de personas que tienen que enfrentarse a su pasado, pero sobre todo me ha gustado porque son personajes reales y son personas normales de los que podemos encontrar por la calle y con los que nos podemos sentir muy identificados. Como digo, no lo he leído todavía, así que cuando lo hagan ya os contaré. Bueno, espero que os hayan gustado estas recomendaciones, que no se haya hecho muy largo el vídeo y si os gustan este tipo de vídeos podéis sugerir al canal pues que hagamos top de libros o de personajes o de cosas que se os ocurran y los iremos poniendo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.